Hola Maya, se supone que tengo que mandarte un mensaje de ánimo a ti para hacer este camino de Santiago, cuando las dos sabemos que si el camino fuera de Beijing a Tarifa te pondrías tus Nike favoritas y lo harías sin dudarlo, pero bueno, solamente te diré que aunque las dos sabemos que no estás muy en forma últimamente, que seguramente lo disfrutarás mucho que lo hagas porque esta es una de esas experiencias que se queda en ti para siempre Te mando un beso enorme, te deseo mucha suerte, disfruta y a la vuelta me cuentas todo Un beso Gracias